Si nuestro amor nació así Quiera Dios que sea por siempre Yo te quiero para mí Desde hoy siempre hasta el final Aquí amor, en mi corazón Siempre vas a estar sin temor, sin dudar Niña quiero llenarme de ti Respirar tu aliento Déjame entrar dentro de ti Con el alma y el cuerpo Si me necesitas, yo quiero que te sientas dueña De mi vida y de mi amor por ti Y yo sé, si yo sé, si yo sé que es muy fácil ver La transparencia de mi alma Este amor ha nacido para mí Desde hoy, en mi amor, en mi corazón Siempre vas a estar sin temor, sin reservas Quiero llenarme de ti Respirar tu aliento, en mi corazón Con el alma y el cuerpo Si me necesitas, yo quiero que te sientas dueña De mi vida y de mi amor por ti Si me necesitas yo quiero que te sientas dueña De mi vida y de mi amor Quiero llenarme de ti, respirar tu aliento Yo quiero llenarme de amor en tus brazos Lentamente y suavemente Si me necesitas siempre voy a estar contigo Si me necesitas si quieres amar te acompaño hasta el final Quiero llenarte de amor en mis brazos Quiero ser dueño de tu vida y de tu amor Este amor ha nacido para mi desde hoy hasta el final Si me necesitas déjame entrar dentro de ti Con el alma y el cuerpo Si me necesitas cuenta conmigo desde ahora y para siempre Si me necesitas yo siempre voy a estar contigo